Con todos ustedes, Patricia en el País de las Maravillas. Hasta mañana. Llego tarde, 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 llego tarde. Un conejo de un metro ochenta. Dios, si lo cazo voy a poder comer conejo al ajillo durante un mes. Conejito, ven aquí que no te voy a hacer daño. Llego tarde, llego tarde. Conejito, ven aquí que no te voy a hacer daño. No corras. Llego tarde. Conejo. Sé lo que hicisteis, presenta Patricia en el País de las Maravillas. Hola, qué vestido tan chuli. ¿Y bien? ¿Quién eres tú? Soy Patricia Conde, señor Oruga. He venido siguiendo un conejo blanco. Por cierto, ¿ese quién es? Este es uno de callejeros, que se cayó aquí mientras perseguía a unos niños gitanos y no deja de grabarme desde entonces. Señor Fumeta, dígame los cinco derechos fundamentales del ser humano. Ande, venga. Eh, perdone, ¿ha visto al conejo blanco? No, pero pregunta en el bosque, niña. Y si ves algún yonki, tráemelo para aquí a ver si consigo despistar al de callejeros. No veo a nadie. Ay, pero ¿de dónde sale esa voz? De aquí. No, no te asustes, niña. Yo soy... El señor Don Gato. No, soy el gato de Cheshire. Y quieres saber por dónde se fue el conejo blanco, ¿verdad? Pero no te lo voy a decir, no. No, quiero que cantes tu canción. Estaba el señor Don Gato, sentadito en su tejado, me re mía, miau, 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 miau. No, no te pienso decir por dónde se fue, no, señor. Le ha llegado la noticia de si quiere ser que está Don Gato, me re mía, miau, miau, miau. No, no diré ni una palabra. Con una gatita parda, sobriera de un gato, por Don Gato, me re mía, miau, 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 sobriera de un... ¡Basta! ¡Basta, loca! Se fue por allí, por allí. Pero no me cantes más, por tu padre. Gracias, gatito. ¡Basta, tío! ¡A mí! ¡A tú! ¡A mí! ¡Para tú! ¡Feliz porrazo 35! ¡A mí! ¡A tú! ¡A mí! ¡Para tú! ¡Feliz porrazo 35! ¡A mí! ¡A tú! ¡Para tú! ¡Feliz porrazo 35! ¡No, no, no, no! ¡No te pientes ahí! Pero, pero ¿por qué no? Si hay muchos sitios libres. Ah, no, 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 no. Están ocupados por todos los programas que han recibido porrazos alguna vez. ¡Sí! ¡Mmm! Vaya, no lo sabía. Estoy buscando un conejo blanco para cenármelo. ¿Vosotros quiénes sois? Ah, yo soy el analista de Medios Loco y él es la liebre de Marzo Gallega. ¡Euson! Ah, no. ¿Y el otro? ¿Qué extraña criatura es? ¿Ah? ¿Un ratón? No. No, yo soy Mario, el del programa. Lo que pasa es que vengo aquí todas las tardes porque hay bocata gratis. Sí. Un momento. Un momento. ¡Mmm! ¡Mmm! Tú eres Patricia Conte. ¡Mmm! Sí. Eres la elegida. ¡Mmm! Corres un grave peligro, te persigue la Reina Roja. Recuerda, no pronuncies Reina Roja. ¿De acuerdo? No pronunciaré Reina Roja. Reina Roja no saldrá de mis labios. No se me ocurrirá mencionar Reina Roja. ¡Reina Roja! ¿Quién me despierta de la siesta? ¡Que le corten la cabeza! Gracias a Dios que tengo las puntas abiertas. ¡Qué ordinaria, Dios mío! Y ese vestido está en working class. Odio a la gente que no es glamurosa. Así, ¿eh? ¿Te gusta ir con juntadita y fashion? Pues tengo algo aquí que no te va a gustar. Una bufanta rosa y naranja. ¡No! Naranja y rosa como el chándal de la Esteban. ¡Ah! Y encima no es de marca. ¡No! ¡No! ¡La Reina Roja ha muerto! Gracias, Patricia. Has liberado al País de las Maravillas del yugo de la Reina Roja. Eres la mejor. ¡Ah! ¡Por fin! Anda, que no me ha apuestado. Venga. Quien quiera cenar conejo, que venga esta noche a mi casa. Yo voy. Bueno, ya verás. Tengo una receta cordobesa con salmoreno y pepinillo, que está que te mueres. ¡Qué rico! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡Oh, hombre! ¡Si es que cuando nos ponemos, hacemos las cosas muy bien! Unas cosas muy majas Si fuéramos un programa semanal Podríamos hacer una de estas cada semana